Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados y público en general. La suscrita diputada Alda Candelaria Yusso Achach, representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado, con la facultad que me confiere en los artículos 68, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados del Estado de Quintana Roo y con el sustento en los artículos 140, 141 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo para los efectos legales correspondientes, la iniciativa de decreto por el que se declara 2023 Año de la Paz y Seguridad, misma que se sustenta de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy, aquel apotegma del entonces presidente Benito Juárez sigue siendo una fórmula universal de convivencia humana. Tradicionalmente, la paz se ha entendido como la ausencia de violencia directa o guerra, mientras que la seguridad humana implica que todas las personas tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades en un mundo justo, basándose en la seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, medioambiental, política y personal. Las nuevas generaciones conceptualizan a la seguridad común vivir sin miedo. Pese a lo expresado, el día a día nos ha mostrado las múltiples situaciones en las cuales se violentan los derechos humanos y la vida misma de las y los quintanarroenses, mexicanos y ciudadanos del mundo. La pasada pandemia produjo de forma violenta e inmediata una inseguridad en un tema de salud. Vulneró fuertemente esta esfera en la que lamentablemente perdieron la vida mucha gente querida. Esta crisis generó una desestabilización económica, aumento de desempleo y disparidad de ingresos, conllevando a una inseguridad económica, lo que se vio reflejado en inseguridad alimentaria. El agotamiento de recursos naturales o su escasez lo vimos en inseguridad medioambiental y el aumento de la violencia y delincuencia se reflejó en inseguridad personal y política. Por lo que un gran desafío para la honorable decimoséptima legislatura del Estado es sin duda el reforzar la construcción de la paz y seguridad a nuestra gente. Construir una paz duradera y seguridad en una sociedad que ha sido lastimada requiere de nuestro esfuerzo y de todo nuestro compromiso. Hoy Quintana Roo necesita un Estado de derecho fuerte, que proteja indiscutiblemente los derechos humanos y que contribuya a prevenir y mitigar los delitos violentos y cualquier generación de conflictos, proporcionando procesos legítimos para sus resoluciones, mitigando entre otros los discursos de odio y consolidando la paz y seguridad. Este primer proyecto se presenta ante la pronta sucesión de cambio de gobierno estatal en el cual por primera vez una mujer gobernará nuestro Estado, por lo que con el fin de velar por la seguridad inmediata y afianzar la estabilidad necesaria para la consolidación de la paz, tengo la plena convicción de que la suma de todos los poderes y de todos los niveles de gobierno contribuirán a un mejor Quintana Roo. La paz no es un fin, es un proceso, no supone un rechazo del conflicto, al contrario, los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y justa. Necesitamos vivir libremente sin ver amenazada nuestra integridad personal, necesitamos vivir en un Quintana Roo libre de violencia, con calidad de vida y con desarrollo sostenible. Compañeras y compañeros diputados, les invito a poner en sus prioridades el promover la paz y seguridad, a no manejar discursos de odio, a que dialoguemos posibles conflictos e incrementemos las alianzas, a que fomentemos educación de alta calidad, a que la intolerancia no nos invada y seamos siempre promoventes de los derechos humanos y garantes de las expectativas ciudadanas que tienen de esta legislatura. Por todo lo antes expuesto y fundado y en el ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien a someter a la consideración y trámite legislativo de esta honorable soberanía popular, la siguiente iniciativa de decreto fue el que se declara 2023 Año de la Paz y Seguridad. Primero, se declara del Estado de Quintana Roo 2023 Año de la Paz y Seguridad. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del año 2023 expedidas por las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos públicos y autónomos, deberán contener al rubro o al calce la siguiente leyenda, 2023 Año de la Paz y Seguridad. Tercero, los ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de sus cabildos, podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor el primero de enero de 2023 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2023, previa publicación al periódico oficial del Estado de Quintana Roo. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los tres días del mes de septiembre del año 2022. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!